Los trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, unos 450 en total, incluidos los alumnos de las distintas acciones formativas laborales, que no cobran desde el mes de junio, acordaron ayer en una asamblea convocar una huelga para el próximo 20 de septiembre, jornada en la que tienen previsto llevar a cabo en Sevilla una concentración ante la Consejería de Empleo. El Comité de Empresa de la plantilla de esta institución comarcal, integrada por siete municipios sevillanos y los gaditanos de Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena, también han difundido el acuerdo de organizar el 30 de septiembre, si la situación aún persiste, un encierro de 24 horas en la sede de la Mancomunidad, radicada en Lebrija, y una concentración de una hora en la AP4 a la altura del peaje de las Cabezas de San Juan, según apuntó su secretario José Manuel Zambrano, de UGT. En concreto, los impagos afectan a la mitad del salario de junio y las nóminas completas de julio y agosto, además de la última paga extraordinaria. Las protestas del personal se dirigen a la Junta de Andalucía por la deuda de unos 3,8 millones de euros que mantiene la Consejería de Empleo con la Mancomunidad, un débito que motiva tales impagos, según el Comité de Empresa, que se queja igualmente de la nula respuesta del consejero, Manuel Recio, a un escrito al respecto que le remitió hace un mes. La representación sindical de la plantilla viene abordando esta problemática con el gerente de la entidad supramunicipal, José Antonio Navarro. Habida cuenta de que el presidente en funciones de la misma, Antonio Maestre, exalcalde de los Palacios y Villafranca, está desaparecido en combate, en palabras de Zambrano. De hecho, los trabajadores demandan la pronta constitución de los órganos de gobierno de la Mancomunidad para que haya de una vez un interlocutor con el que tratar este asunto. El Comité ha pedido por escrito el apoyo de los alcaldes de los 11 municipios, recibiendo de momento solo la respuesta de Sanlúcar y las cabezas.